¡Suscríbete al canal! Gracias por sintonizar la mejor señal, Canal 28 Radio y Televisión de Nuevo León, transmitiendo desde Monterrey para los 51 municipios del Estado. Pero bueno, ya vamos a preparar algo diferente. El día de hoy nuestro chef Jorge Garza nos acompaña. Tendremos unos portobelos salteados y también con salsa de tomate. Diría usted, yo mi ignorancia, porque este estudio huele como un tipo pizzería para más o menos que se remonte. No sabía que eran yo los portobelos. Ahorita ya le pregunté a Jorge y pues Jorge nos da la explicación. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento otra vez de estar de regreso aquí con todos ustedes, preparando ahora sí que esta extraordinaria receta, que es un poco vegetariano, un poco diferente y en sí huele como a pizza por la salsa de tomate, que cuenta de tomate rojo en bola, cebolla morada, ajo, albahaca y algo de mantequilla, sal y pimienta. Como comentabas ahorita, los portobelos, los portobelos es el estado maduro de los champiñones. Saben, saben, es igual a los champiñones, pero en una presentación más grande. O sea, podríamos decir que es de la misma familia del champiñón, pero es más grande. Sí, sí, su edad adulta. Digo, a lo mejor a usted se le hace familiar escuchar portobelo debido a que hay, incluso hay pizzerías que le incluyen portobelo en las pizzas, ¿verdad? Sí. Es como, podríamos decir que este platillo tiene algo italiano. Sí, tiene un toque italiano por los ingredientes, desde el portobelo hasta el albahaca, lo que es el sabor del ajo y del tomate bola. Perfecto. Pues bueno, ahí estamos viendo ya, ahorita en pantalla vamos a preparar estos portobelos que van en el sartén. Así como que podemos decirlo, le damos una pasadita, ¿no? Ahora, el portobelo lo conseguimos en cualquier super tienda de autoservicio. Sí, en cualquier supermercado encontramos lo que es nuestros portobelos y todos los ingredientes que vamos a manejar para esta receta. Que ya apareció en pantalla, lo que vamos a rellenarlos principalmente va a ser con queso crema y aceitunas. Las aceitunas las conseguimos sin huesos, las que están rellenas por pimiento rojo. Le quitamos todo lo que es el líquido y las cortamos finamente en cuadritos e incorporamos a nuestro queso crema. Y ahora empezamos a mezclar y queda como una especie de pasta. Perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos a darle preparada a este platillo portobelos salteados y también con salsa de tomate. Para que vea, es una opción diferente, algo y también incluso no es tan costoso, ¿verdad? Si sabemos administrarnos bien, puede salernos un platillo rico, ¿no? Sí, es un platillo económico. Es algo simple de preparar y muy sabroso a nuestros paladares y la familia va a estar contenta. Perfecto, bueno, usted ve en pantalla estos ingredientes que viene siendo el del lado derecho. Jorge, ¿qué es aquello? Este es el queso crema con aceitunas. ¿Y eso? Esto es germinado de soya y esto es espinacas un poco salteadas con mantequilla. Perfecto, muy bien. Y zanahoria rallada. Zanahoria rallada, muy bien, perfecto. Para que tome en cuenta esta sugerencia. ¿Qué le falta a estos portobelos? Bueno, estos portobelos ya podemos, ya están listos para montar y vamos a... Ah, ¿sí de rápido? Sí, digo, la verdad son como los champiñones, es igual que los champiñones, no se tardan mucho en coserse y el ciste es que no esté crudo, que no esté duro, pero tampoco sobrecocido porque se aguada y al momento de... Ahora, ¿cómo podemos saber que ya están en su punto estos portobelos? Bueno, por la parte externa del portobelo, al momento del tacto con las pinzas o con alguna pala se va a sentir suave, cómo se... cómo hace una flexión lo que es nuestro portobelo. Bueno, ahí está viendo usted en pantalla este portobelo, cómo va el preparado. Ahí, ¿qué tanto les falta? ¿Ya están listos? Ya están listos, vamos a empezar a lo que es el... a rellenarlos. Muy bien. Para posteriormente pasar a lo que es el montaje. Muy bien, perfecto, muy bien. Vamos a ver en pantalla para que usted tome atención. Presta atención a esto. A ver, venga ahí. A ver, Jorge, ¿qué tal? Ándale. Esto viene siendo el relleno. Sí, lo que es el relleno, que es el queso crema con nuestras aceitunas. Muy bien. Aquí ustedes en casa, pues, si gusten le pueden agregar un poco más de aceitunas con alcaparras. Eso ya depende del gusto de cada quien. Los olores que tiene este platillo, de veras, que se los comparto es, pero que se ven casi exquisitos. Y estamos viendo ahí en pantalla, usted como está viendo que Jorge está colocando este relleno de este portobelo. Ahora, los portobelos tienen una medida así o algo para escoger, seleccionarlos bien. ¿Qué nos tenemos que fijar? Que no estén muy pasados. Vaya, que no estén, se hace, cuando están pasados, se hace como una especie de tela como babosa. Así como, sí, como, se hace como baboso en la parte de arriba. Claro. Lo que es, cuando hablamos de champiñones y portobelos, es un vegetal que no lo podemos, no se lava con agua ni con jabón. ¿Con qué se lava? Este, digamos, porque absorbe mucho, absorbe lo que es el líquido. Entonces, podemos pelar lo que es la parte de arriba del champiñón o del, ¿cómo se dice? O del portobelo y, o así mismo, así como lo compras, así se cocina. Muy bien, perfecto. Bueno, Jorge, pues seguimos con el preparado de este portobelo salteado. Así se llama, ¿verdad? Sí, portobelos salteados. Muy bien, vamos a emplatar. Vamos a poner esto aquí. Ok, muy bien. ¿Qué más le falta? Vamos a agregar lo que son las espinacas. Muy bien. De este lado. Pues es un platillo, pues bastante nutritivo, también podemos decirlo así, trae de todo, ¿no? Sí, cuenta con, pues, antioxidantes, cuenta con lo que es, pues vaya, el portobelo no es, no aporta nada de grasa. Inclusive absorbe. Muy bien, perfecto. Ahora le vamos a colocar zanahoria. Fíjate, aparte agarra buena tonalidad de colores. Se ve muy padre. Ahorita usted que está viendo en pantalla, estamos compartiendo las imágenes de este portobelo salteados. Qué bueno, sabemos que yo creo que a mucha gente que no había tenido la inquietud de preparar este tipo de platillos, pues ahora sí se les va a antojar. Y también, este, ofrecerles a todos sus seres queridos o a aquellos, incluso hasta, ¿puede servir como plato fuerte esto, este platillo? Sí, puede ser un plato fuerte o inclusive si los hacen un poco, o escogen los portobelos un poco más pequeños que el que traigo en esta ocasión. Muy bien. Puede, puede, lo podemos utilizar para una guarnición. Lo vas a sazonar con, ¿con qué? ¿Sería con pimienta? Pimienta negra. Pimienta negra, muy bien, perfecto. Y una pizca de sal. Y una pizca de sal. Y ahora sí vamos a incorporar lo que es nuestra salsa de tomate. Los tomates, hay que escogerlos rojos. Entre más rojos, mucho mejor. Y en esta ocasión rayamos lo que es el tomate. Perfecto, muy bien. Pues vamos a colocar estos tomates, esta salsa de tomate. Pues bueno, ahí viene siendo el toque ya final de este portobelo salteado, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿A poco no se le antoja? ¿Es algo diferente? Y aparte que, bueno, ¿qué le puedo decir? Los aromas que tiene este platillo son de veras que exquisitos. Ándale, muy bien. Ahí va de complemento, ¿verdad? Y tenemos... Esa es una porción para individual, sería, ¿verdad? Es individual y, pues por ejemplo, si en llegado caso, oye, pues es que es mucho por una persona, podemos cortarlas a la mitad y... Compartir. Como siempre, tus colaboraciones aquí en Vida y Estilo. Y pues bueno, esta sugerencia que hicimos esta mañana aquí en Vida y Estilo es algo diferente. Esperamos que les haya sido de... Ahora sí que de mucha ayuda, porque ya sabes que a esta hora de la comida de las señoras, incluso hasta los señores que también cocinan, ya no saben ni qué hacer. No, sí, porque siempre caen en la monotonía y es padre jugar y hacer cosas nuevas y el estómago, vaya, su persona se lo va a agradecer, ¿no? Claro, así es. Y recuerden que cuando estén cocinando y huele rico, lo que estén cocinando va a saber rico, porque es imposible que huela feo y sepa bueno. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto aquí te fue muy bien porque huele bien, sabe bien y pues bueno, aparte que tiene muy buena presentación. Esta hecha ya la sugerencia, Jorge, te quiero agradecer que nos hayas acompañado aquí en Vida y Estilo. Y qué te parece si, bueno, yo creo que invito al público a hacer una pequeña pausa y recomiendan Vida y Estilo porque apenas estamos iniciando, por supuesto, a través de la señal de Canal Vite.